Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos al próximo DofuChill. Empezamos los 100 próximos DofuChill, de 200, ¿sabes? En plan del 201 al 299. Qué pro, la verdad. Casi un año. A ver, estaba haciendo las misiones diarias y, bueno, había segado 3 Frosties frescos, pero, al final, pues tenía como 11 Frosties, digo, no puede ser. Los números no colaban. Y al final, voy al almanax y veo, claro, la cantidad de Frosties que recolecten los campesinos aumentará en un 150%. Y, claro, acabo de hacer la misión del almanax y, tío, teníamos que entregar 10 Frosties. Y digo, espera un momento, voy a ver cuánto tengo. 185 y, de precio medio, 106.000 camas. O sea, obviamente, ya sabes lo que vamos a hacer. Vamos a venderlo en el mercadío, porque estoy muy seguro que la gente lo va a comprar, ¿sabes lo que te digo? A ver, lo vamos a poner aquí, a vender. No sé si tengo más cositas. Sí, señor, tengo un montón de mierda aquí vendiendo. Arcano, ¿estás ahí? Yes, sir, estoy grabando. No sé si necesita algo. Si es urgente, dime. Nada, vamos a vender de 10 en 10. Mira que está 6.800. 6.988... ¿Qué? Sí, 6.986. Tac, 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 tac. Mira, hay que saludar a la madre de na. Madre mía, esta gente, tío. A ver, veis, ya me los están comprando. Esto lo vendo de esta manera. Y de resto, tío, lo vamos a dejar, no pasa nada. A ver, quiero intentar, como mínimo, hacer la misión esta de los Frosties. Aunque va a ser muy complicado, tío. Va a ser muy complicado porque hay mucha gente aquí pillando Frosties, tío. Sobre todo hoy, que se multiplica la cantidad de Frosties que puedes pillar y tal. Lo dudo. Dudo mucho que podamos hacer esto. Simplemente necesitamos pillar, pues, 12 Frosties. Nah, qué va, tío. Esto va a ser imposible, tío. Hay mucha gente. Uh, uh, a ver, a ver, a ver. Venga, venga, venga. Bien. Normalmente pillas uno. Pero hoy, ¿ves que he pillado tres? Let's go. Genial. A ver si puedo vender. Un poquito más hoy también. Y nada, en cuanto a las demás misiones diarias, ya las he hecho, ¿sabes? Así no tenéis que tragaros 30 minutos de misiones diarias cada día. Si no sería una locura, tío. ¿Cuántas camas de hielo tenemos? 319. Ojito, eh. Ojito, ojito. Ah, y también he terminado. Esta misión de los... Hostia, no la tengo aquí. A ver, ¿dónde está? Grano enfermo. ¿Sabes? Que le tenía que entregar a... Hay ferreales 40 granos de malicia. Farmeando Tengu. No, Tengu Helifux no. Simplemente Helifux en general. Pues ya he farmeado 40 y he conseguido 5 granos para Sion Triunfo. Así que simplemente tenemos que ir a volver a hablar con ella. Y nada, nos dará un poco de XP y todo eso. Obviamente eso lo vamos a hacer. Y tío, estaba pensando ya de una vez. Como tenemos casi 9 millones. De hecho ya casi debería tener 10 millones. Pero le he prestado a uno del gremio un millón de camas porque quería comprarse una montura. Y nada, a ver si me los devuelve algún día. Y bueno, quitando eso tío. A ver si podemos comprarnos el cualteza tío. A ver, hay ferreales. Dar las semillas. Let's go. Pues mira, 64.000 camas. 4 camas de hielo, 5 lana de yokai Helifux. Está 7.000 camas esto de puta madre. Si los Helifux guardan preciosamente esos granos será por algo. Vamos a estudiarlos y a probar distintos cruces. Seguro que les acabemos encontrando alguna prioridad, propiedad oculta. Voy a negociar con la alcaldesa para que te autorice ir más allá del pueblo sepultado. A recolectar otro tipo de granos. Mientras tanto, es mejor que habites ir para allá. Sus habitantes están todos completamente locos. No te preocupes. A ver, quiero la próxima bebé. He conseguido que la alcaldesa te autorice para que vayas más allá del pueblo sepultado. Con la condición de que no se lo digas a nadie y pases desapercibido. Al sudeste del monte tórrido hay un bosque encantado y maléfico que más vale evitar. Las plantas ahí tienen reputación de ser mágicas. Así que pensaba que podrías utilizarlas en nuestros experimentos para crear nuevas especies de cereales. Intenta llegar ahí y recoger 40 granos de ricino. Ok. Y 5 granos de vicia. Recuerda que tienes que ser muy discreto. Y sobre todo, evita el contacto con los locos del pueblo sepultado. Ok, perfecto. Nada, la misión se llama La Semilla de la Discordia. Las Semillas de la Discordia, perdón. No sé hablar español. Y bueno, básicamente lo mismo, ¿sabes? 40 granos, en plan farmear 40 monstruos. Y 5 granos, que simplemente es dar 5 clics diferentes. Esto, por supuesto, ya lo vamos a hacer. Paso a paso, en plan... ¿Sabes? Mientras hacemos otras misiones, hacemos esa. Y nada, mientras tanto, ya veis que, por supuesto, necesitábamos hacer el antro del Zil hiperfósil con ídolos. Madre mía del señor. Aún no he encontrado grupo para eso. Es complicado encontrar grupo. Y me acuerdo que el otro día, un comentario me dijo que no estaba bien que pasara estas mazmorras con gente nivel 200. Pero el bro no sabe que, literalmente, los primeros 200 episodios fue todo casi solo, ¿sabes? Ese plan... Solamente pido ayuda a gente nivel 200 cuando de verdad lo necesito. Y además, además, yo pienso que en nuestra aventura de Dofus, quieras o no, inevitablemente, vas a cruzarte con gente mucho más fuerte que tú, porque tiene mejor set o porque es más nivel que tú. Y vais a hacer cositas juntos, ¿sabes? En plan, forzosamente, creo que forma parte de la aventura sí o sí. Por eso mismo no me molesta tanto. Pero, por supuesto, siempre intento solotear las cosas porque, a ver, sé que si lo hago, pues subo de nivel de carácter, de agallas y todo eso. Me sirve, ¿sabes? Me sirve a mí mismo para tener mejor fuerza de voluntad y bla 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 y bla bla bla. Ok, no baja esto. ¿Cuántas tenemos ya? ¡Siete! ¡Joder, nos faltan ocho! ¡Madre mía! En total, por si no sabíais, hay como 60 y pico Frosties. No hay aludem. Este lo tenemos ya, ¿no? Creo. ¿No hay? Sí, señor, ya lo hemos pillado. ¡Let's go! Vamos a dar otra vez más vueltas. ¡Tac! Y, madre mía, chicos. Un año ya del canal. ¡Qué pro! ¡Joder! ¡Qué pro la velat! ¡Un año, eh! ¡What the fuck! Y en un año he sacado, en verdad, como 600 vídeos. Solamente que hay muchos que los he... A ver, no los he quitado, pero los he puesto ahí en privado. Porque no son útiles, ¿sabes? No son... ¡Neh! Son... De verdad. Creedme cuando os digo que no son útiles. Ok. Pero, bueno, el de resto, están bien. Y, bueno, a más vídeos, ¿eh? Para más vídeositos, más vídeositos. De planes, por ejemplo, chicos, se me ha ocurrido una nueva serie, que dentro de poco os la voy a sacar, no os preocupéis. Pero, bueno, antes de deciros qué serie es, deciros que, claro, me estoy tomando un poquito esto más lentamente, para sacaros contenido, pues, mejor y tal, en vez de cositas en masa y todo eso. Y, de verdad, chicos, lo siento mucho, pero en cuanto a cuando me dais ideas y tal, por supuesto que las tengo en cuenta y las escribo en un papelito para recordarlas. Pero, antes, por ejemplo, las ponía como prioridad. Pero he visto que una de las razones por las que me he empezado a estresar es por eso mismo. Porque quiero siempre estar al mismo nivel de vuestras expectativas, no sé si se dice así. Pero, al final, me he dado cuenta de que eso solamente me estresa. A ver, os doy un ejemplo. La nueva serie esta que quiero sacar es de oficios, ¿vale? Por ejemplo, creo que el primer episodio va a ser Cazador. Full Cazador. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, te quiero enseñar cómo puedes hacer camas con Cazador. Todas las maneras, en plan, las misiones diarias que puedes hacer. Por ejemplo, esa de las carnes de Alister... No, carnes de Drago Pavo para Alister, ¿sabes? Que le tienes que dar 25 carnes rancias y te da 15 pergaminos de Cazador. Luego tienes la de... ¿Cómo se llama? Estas de Frigost, ¿no? Que se te activan dos misiones diarias que te dan como 24.000 camas en total. Y luego tienes, por ejemplo, unas cuantas misiones que pueden pasar desapercibidas. Como en el Abisal, por ejemplo, hay una misión que tienes que entregar 5 salchichas ahumadas. Que parece una tontería. Pero no lo es. Porque para que, por ejemplo, 5 personas hagan esas misiones del Abisal, necesitan en total 25 salchichas ahumadas. Y créeme cuando te digo que muchas veces me compro 100 salchichas ya crafteadas por como 100.000 camas, pero la unidad cuesta 2.000, ¿sabes? Entonces, claro, me estoy haciendo el doble de camas si las vendo por unidad. Todo este tipo de cosas os los voy a explicar en esa nueva serie, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, también el hecho de que cazador es un oficio pasivo, en plan, si tienes un arma de caza y vas cazando monstruos en general y tal, al final, así es como sueles hacer más camas con cazador. En vez de sus recursos. Aunque, bueno, si encuentras una receta viable, pues genial. Por ejemplo, mira, en mi caso, vamos aquí, le vamos a dar a carne. No sé si tengo, de hecho, porque vendo casi todo. Pero mira, tengo 220.000 camas en base de carnes. O sea, qué tontería, ¿eh? Joder. De hecho, no sé si venderlas ahora. Creo que no. Creo que no. Pero me explico, en plan, así es como se suele hacer camas con cazador. Simplemente de manera pasiva. Luego, no sé, por ejemplo, intentaríamos hacer una que otra receta que sirva y tal, como habéis visto en el vídeo ese de... ¿Cómo se llama? Un año ya en YouTube, no sé qué. Los vamos a celebrar haciendo camas. No sé si lo habéis visto, os invito a verlos y no. Simplemente intentamos invertir nuestras camas para hacer más camas. Vamos, lo que siempre he estado haciendo, tío. En todo mi canal. No es nada nuevo. Y bueno, pues lo haría, por ejemplo, con el cazador. Luego, no sé, el día siguiente. No, perdón, día siguiente, no, no, no. La semana siguiente o después de dos semanas. Saco otro episodio en el que os explico lo mismo, pero con, yo qué sé, con alquimista. Porque me sale del nabo, ¿sabes? ¿Y por qué digo que voy a ir a mi ritmo sin tener en cuenta vuestras opiniones y tal? Porque, tío, yo sé que cuando saque el primer episodio, que será cazador, sé que muchos me van a decir Ah, pues a mí me gustaría que el segundo episodio fuese manitas. Ah, pues a mí me gustaría que fuese pescador. No sé qué, no sé cuánto. Y antes, por ejemplo, tenía en cuenta todo eso, ¿sabes? Y, tío, imagínate tener en cuenta 20, 30, 40 opiniones diferentes. O sea, al final te vuelves loco. Por eso mismo lo quiero ignorar e ir a mi ritmo y sacar lo que me salga del nabo, ¿sabes? Y así ya está. Que el segundo, por ejemplo, sea de alquimista. ¿Por qué? Porque al menos sé que cuando lo haga, pues lo haré con muchas ganas. En vez de simplemente para satisfacer vuestras necesidades. Al final, por supuesto, si saco el de alquimista, voy a satisfacer la necesidad de unos cuantos. Genial, ¿sabes? Así que no hay problema. Y al final, por supuesto, siempre lo veo a largo plazo. Y con eso quiero decir que, bueno, de aquí a un año, pues tendré la serie entera. Hermano, me cago en la madre que le parió esto. No está en ningún Frostich. Esto es una pérdida de tiempo, tío. ¿Qué pérdida de tiempo? Odio esta misión del Frostich, de verdad. No os la aconsejo para nada. Qué estupidez. Mira, que le den por culo, de verdad. Vamos aquí, que tenemos 10. Ok, pues vamos a poner a venderlos. No se me han comprado más Frostich, ¿eh? Joder. Los voy a cambiar de precio. Tac. Así. Frostich. ¿A cuánto está? Vale, joder, la han bajado. Madre mía. Un montón. Pues nada, yo le bajo también, porque soy un cabroncito. Tac. Vale, no le han bajado más de precio. Estas salvias, no sé qué hacer con ellas, tío. Qué inútil. Esto sí lo vendo. 1, 6, 4, 4. Debería reiniciar, creo. No hace falta. Tac. 4, 4, 4. Ok. 299. 8, 8, 9. Con esto está bien, diría yo. Tac, tac, tac. Vale. Y ahora, la verdad. Podemos hacer una cosa. Y es irnos al pueblo sepultado. Joder, la cantidad de misiones que hay aquí, eh. Madre mía. 1, 2, 3, 4. Madre mía, bro. Pero, por supuesto, estas misiones no las vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Estas, de hecho, las quiero hacer cuando ya tenga mi set 184. Y nos falta mucho, eh. Porque tengo 90% de XP al gremio, tío. He subido... Bueno, ya casi somos 182. Y, bro, he subido del 180 al 182 con XP 90%. O sea, si no tuviera... Si tuviera 0% o 1 o 5%, yo creo que ahora sería nivel 190, bro. Pero, bueno. Es para equilibrar que hemos subido como 20 niveles en la isla de Navidad. Haciendo diarias y tal. Madre mía. A ver, quiero ver si aquí hay gente. Vale, no hay gente. Así que, nada. Podemos bajar para ir cogiendo, por ejemplo, estos granos. ¿Cómo se llama? Hostia, esperaba esto, Luda. Joder. Sorry. Los granos son esos. Los granos esos. Estos de aquí. ¿Cómo se llama? Grano de vicia. Bueno, no hace falta, la verdad. Aquí hay una persona. ¿Qué más misiones tenemos, bro? Maldición. Podríamos seguir con esta. Desarrollo sostenible. Esto también, enemigos del Estado. Poder. Voy a estorudar otra vez, bro. Hostia, no puedo. Madre mía. Es que estoy un poco resfriado. ¿Qué? Esto no lo... Espera, ¿qué? No entiendo. No entiendo, mi bro. En los canales. A ver, le he ganado a la rata blanca. Descubre el mapa salida. ¡Ah, claro! Es que le he ganado, pero en... Claro, tío. En la mazmorada es Fintershell. Entonces no cuenta. Vale, vale, vale. ¿De Almanacs cómo vamos? 133 días. Ok. Bueno. Pikahari. Aviso de captura. ¿Sabes qué? ¿Podemos seguir con esta? ¿De maldición? ¡Maldición! Helmunster. Vamos a ir primero a Helmunster. ¿Cómo le doy la pócima de autopelotaje a una mascotura? A un de carbón. Arrastras... La poti y ya, creo. Efectivamente. Yo quiero... Probar... Me dice que no puedo dárselo de comer. Muy raro eso. Efectivamente. No en alimento, sino... La tiene que arrastrar. A ver, Helmunster. Desde que la brisa cuadramental sopló con fuerza sobre nuestro mundo, han cambiado muchas cosas. Poco a poco empezamos a dominar esta nueva energía que nos han regalado los dioses. Pronto la dominaremos. Y entonces... Pero hablemos más bien de lo que te ha traído hasta aquí. ¿Qué piensas de la maldición de Frigost? La glaciación de una isla entera es un fenómeno elemental mayor, pero... En el caso de Frigost, otras energías son la causa del incidente. Esto no es una cuestión de manipulación del tiempo. En todos los sentidos del término. Ah, esto es una cuestión. Ah, vale. Es una cuestión de manipulación del tiempo. No soy ningún experto en el campo y no podré enseñarte nada más. Pero déjame que te dé un consejo, dime. El intenso frío que reina en Frigost es una anomalía, pero también es una fuente de poder. No sé lo... No sé lo que buscas exactamente. ¿Conocimiento? ¿Riqueza? ¿Poder? Joder, como Gold Roger. Riqueza. ¿Poder? Todo está ahí, en el una pieza. En cualquier caso, espero que estés dispuesto a afrontar que han tomado tu mismo camino y que te esperan a lo largo del mismo. No te preocupes que estoy dispuesto a eso, bebé. Pues muy bien, te deseo buena suerte en tu visión. Abrígate bien. No te preocupes. Vamos a ir ahora a Work and Roll. ¿Qué es el Borg que está aquí cerca de la bazmorra? Bueno, está en el mapa de la bazmorra dentro. Bueno, aquí hay una ortiguita y una salida. ¿Os acordás cuando pillamos estas dos cositas? Ja, ja, la querías pillar. Pues no. La, 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 la. Tengo 27 años, no lo parece. Tac, así. Uh. No me jodas. Hostia, también podríamos hacer mis... Claro, tío. Bro, hay tantas cosas que, breh, de verdad. Lo único que te puedo decir es, breh. Tac. Bueno, venga, va. Orquídea freyesca. Es que no sé hasta qué punto está guay la orquídea freyesca. A ver cuánto cuesta. Bueno, 6.000 camas, las 100. Sinceramente me esperaba menos. Está guay. Uh, la mentita salvaje. Creo que deberíamos empezar a darle más cani a la menta salvaje, tío. Y en los cangrejos. Edelweiss, ¿a cuánto está? 10.000 camas, las 100. Copón. ¿Y la menta? 5.500. Ojito. Qué pro. Tac, tac. Dice aquí, pimienta que se le bugueó la misión. Yo lo dudo mucho. Cuando alguien me dice que se le buguea la misión, yo lo dudo, bro. En el 95% de los casos suele ser un fallo nuestro, ¿sabes? Que no nos enteramos muy bien lo que hay que hacer o que no lo hemos hecho bien como deberíamos. Cositas así. Os lo digo por experiencia, ¿vale? A ver, así. A este nos da Groot. Necesitamos 2.000 cervezas de Work, tío. ¿Tenemos alguna? A ver. No. Bueno, no pasa nada. A ver, Work and Roll. Solo, estoy desesperadamente solo, en medio de bestias y de cazadores de bestias. Eh, bro, te quiero preguntar sobre la maldición de frigos, breh. He oído hablar de ello. Una gran obra, seguro. Como experto en cabalística. Me hubiese gustado participar en una operación de tal envergadura. Le hubiese aportado un pequeño toque personal, como por ejemplo una lluvia de ranas en fusión, o erupción de forúncolos en una población, o una horda de Work sedientes de sangre que devastase todo su paso. Incluso sin eso. Es un trabajo de profesionales. Ajá. Me dan ganas de lanzarle una maldición de las gordas a mi propio pueblo. Por ejemplo, podría lanzarles un anatema de lingüística que forzaría a todos los Borgs a hablar correctamente. Los aventureros de paso también podrían beneficiarse. Desgraciadamente, estoy demasiado deprimido para empezar un largo ritual que tendrá un resultado arriesgado. La soledad es una carga tan pesada. Pobrecito. ¿Qué ha servido? Anda, mira. Se diría que tengo otra visita. Ah, no. Por el modo en el que se dirige hacia mí, levantando su daga, no creo que haya venido para verme. Vale, ha venido para verme a mí, ¿no? Le voy a dar por colito. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? SRAM de 4 metros. Este SRAM mide 3 metros y medio, bro. Joder. 6 foot tall. A ver, nos ponemos las animations como siempre. Así para que lo veáis todo de manera wow. Tak. Así, catalata. Creo que se va a volver invisible, seguramente. Tuma. Vale, 300. Vale. Uh, no se ha vuelto invisible. Gran fallo, bebé. Eso ha sido un gran fallo. Tak, tisoncito. Manif. Toma. Joder lo que meto, bro. No. Ahora está invisible. Pero lo puedo detectar. A ver. Siga aquí, breh. El bro menos... El bro menos... Nada, nada. Let's go. Eh, pues nada. Ya tenemos 3. ¿Sabes qué, tío? Antes de seguir, vamos a ver cuánto cuesta el maldito... Cualteza, bro. No, bronta no, bonta. Corazón inmaculado. Joder. Inmaculado, bonta tiene poco, eh. Todo está corrupto. Hasta esta preciosa ciudad. A ver. A ver. Cualteza, hemos dicho. Tak. Uf, 6 millones. Joder, ha aumentado mucho, tío. Y la disha, weón. Y claro, eran 40.000 pepas. Si vamos a ver qué dio de recursos... A ver qué tal. Eh, pepita... 40.000 pepitas, eh. Están a 15.000, madre mía. Me sale como a 6 millones de camas el Cualteza. Paso. Paso olímpicamente. A ver, vamos a ir a Astru. A hablar con Mago de Zo ahora. Y mientras tanto voy a beberme un poquito de agua. A ver. Tak. Tío, me he comprado agua embotellada, ¿sabes? Porque la del grifo... No sé por qué, tío. Pero es que está fatal. Y estoy en Francia. Estoy en Francia, me cago en la puta. Y el agua del grifo sabe a basura, tío. O sea, obviamente estoy agradecido por tener agua potable y tal. Obviamente. Pero es que sabe muy mal, tío. Mago de Zo. Hacele preguntas sobre la maldición de Frigost. Deja de canturrear. Ah, Frigost. Lo que ocurre en esa isla es terrible. Ojalá pudiese todos los dioses, tanto los mayores como los menores, evitarnos una catástrofe de esta envergadura en el continente. Por mis barbas. No me digas que eres aprendiz de brujo que suene con rituales a gran escala. Deja que escrute tu aura astral. No tengas miedo. No te voy a asondar con un bastón. Hace extraños gestos. La magia que te rodea no es nada maléfica. Tú no representas el más mínimo daño. Al menos de momento. Soy peligroso cuando quiero, eh. Ojito. Sí, no lo he dudado ni un solo segundo. Así que, ¿intentas comprender la naturaleza de lo que ocurrió y que sobrepasa todo entendimiento? No puedo enfadarme por eso. Yo mismo soy curioso por naturaleza. Ver más allá de las apariencias es una sensación euforizante, ¿no es verdad? ¿Qué sabes de la maldición? Ya sé que es peligroso meterse en los asuntos de los inmortales. En particular, cuando tienen un alma demoníaca. No tengo una fórmula mágica en mis grimorios que sea capaz de anular el mal de Ojo de Jaul. Ojito. Ojito porque es la culpa de Jaul. Y si encontrase una durante mis investigaciones, me lo pensaría dos veces antes de utilizarla. A pesar de todos sus esfuerzos, el santo del mal de Ojo, Zebedai, no ha conseguido anular la maldición. Sin lugar a dudas, el asunto es mucho más complicado de lo que parece. Tío, no sé por qué, pero Mago de Zoo me recuerda a Heimerdinger. ¿Del LOL? ¿Sabes qué más me recuerda Heimerdinger? Yo quiero probar tu boca. Me gustaba no dice. Ahora, nos falta solamente Dr. Boo y averiguar más cositas sobre Badmorba. ¿Os acordáis de Badmorba? La cabrona que nos ha pedido hacer... ¿Cuáles eran las primeras mazmorras? ¿Obsidiantre era...? No, 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 no. No, Morsagüino Real era. Tinril. Y Funoroshi, eso es, esas tres. La cabrona. Bueno, no fue ella técnicamente. Dr. Boo. Soy doctor en literatura, matemago, bibliotecario y archivista oficial de Sufokia. También he desarrollado muchas teorías sobre el cosmos y del reloj del Selor, pero no he tenido tiempo en ponerlas en práctica. ¿Qué piensas de la maldición de Frigost? Es una tragedia, he tenido la ocasión de pasar un corto periodo de tiempo por la isla. El flujo de tiempo está alterado de una forma extraña. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren como el resto del mundo de los doce. Mientras que los seres dotados de razón parecen fijados en un presente eterno. Casi nos sentimos tentados de lanzarles un hechizo, pero han perdido todo su libertad. No pueden quitar las tierras heladas sin que verse atrapados por el curso del reloj divino. Sorprendente de que Selor haya permitido algo así. ¿Quién puede vanagloriarse de comprender los planes del gran maestro cronometrador? ¿Ha sobrepasado el conde Contatrás? ¿Un genio e inventor admirado por todos los límites impuestos a los mortales? ¿Ha sido el juguete de poderosos superiores a él? Muchas preguntas quedan sin respuesta. Me parece que andas en busca de la verdad. Y veo que hay mucha determinación en tu mirada. Déjame que te ofrezca esto. A ver una cajita cubierta de hielo. Descubrir un reloj helado dentro de la caja. ¡Nos dio el reloj helado! Doctor Boo te ha dado este reloj de bolsillo que, parece ser, fabricó el tristemente conocido conde Contatrás. Se ha parado a las doce y doce. No te dará la hora, pero los escalofríos los tienes en garantía. Se ha parado a las doce y doce. ¡Qué cool es eso, chicos! Además de que es el mundo de los doce y todo. Este reloj tiene más de un siglo. Lo fabricó el mismísimo conde Contatrás. Mi abuelo se lo compró a un relojero frigosteño. Cuando la isla se vio prisionera de los cielos, el reloj se heló de golpe. Creo que podría serte muy útil. ¿Quién sabe? Quizás sea la clave del enigma. Ok, madre mía, nos dio un relojcito. Y nos lo ha confiado a nosotros. O sea, breh. Literalmente, breh. O sea, que viene un... Alguien extraño, que no conoces. Y le das, pues... Le das eso. Madre mía. ¿Qué sueño? Debo tomarme un café lixo. A ver... Estoy siempre viendo si tenemos cositas de alquimista que pillar. Mira, aquí tenemos una menta salvaje. Deliciosa. Necesitamos 6.000 menta salvaje. Para el maldito redkill, tío. 6.000. O sea... What the fuck? Saladigo, bicha. A ver, vamos a ir primero por aquí. Porque he visto unos cuantos fresnos. Let's eye... Me los está pillando. No me los vas a pillar todos. Bueno, voy a pillar dos. Let's go. Yes, sir. He pillado dos. La, 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 la. Tengo 27 años. A ver. Este, este y este. ¿Cuántas mentas salvajes tenemos ya? Casi 100. Así por la cara. Nada mal. Tío, y lo mismo con cangrejos. Pero es que cangrejos no sé muy bien dónde podría encontrar. Podríamos dedicarnos un dofusil entero a eso. Y ya está. Mientras nos hablo de la vida. Tere, tere, tere. Tere, tere, tere. Tere, tere. Tere, tere. A ver, Badmorba. No olvidar. Hace mucho tiempo, la cruel Badmorba vivía en los lindes del Bosque Maléfico. Tras la batalla de Nokmar. Nokmar. Mar, 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 Marnok, Ram, Con, Mok, no sé. A la bruja la quemaron viva como castigo de sus crímenes. Con el fin de desterrar su alma para siempre de las tierras de Magna, sus cenizas fueron esparcidas en una tierra lejana y maldita conocida como la cuna de Alma. Desde entonces, la siniestra maga no ha dado más que hablar. Se acabó lo que se acabó. Chicos, la cuna de Alma, ¿veis que Alma está en mayúscula? Básicamente, en honor a Alma. O sea, el servidor Alma, ¿sabes? La mujer que se llama Alma. Tengo un vídeo hablando sobre Alma, por si no sabíais. Lo podéis ver. Simplemente escribís Torrento Arcano, Alma o algo así y debería salir. Nada, nos piden ir a hablar con la alcaldesa Lario. A ver qué nos dice. Hacer un resumen de tus conversaciones con los magos. Estoy decepcionada. Ninguna encantadora Magna no parece poder ayudarnos a resolver el problema de la maldición. Pero en cualquier caso, aún hay una persona con quien no has hablado. La bruja Badmorba. ¿Dices que la mató un leneador? Quizás sería mejor que fueras a donde sus restos fueron dispersados, en la cuna de Alma. La muerte no es forzosamente el fin. Yo quiero probar tu... A ver, la cuna de Alma... Obviamente está aquí. O sea, ya sabemos dónde está porque en las misiones del Dofus Turquesa también hay que hablar con ella. Y así que ya estamos cerquita, un mapita más. A ver, le tenemos que dar click a esto y normalmente debería aparecer... Ah, aquí la tenemos, Badmorphsita. ¿Os has desafiado? No eres un guerrero, eres un puercazo. Pu-er-ca-zo. Maldito. Literalmente... Pov. Lees los comentarios de YouTube. No, es broma, es broma. Trae de nuevo a la realidad. Sniff. ¿Qué es ese extraño calor que emana de tu persona? Es mucho menos intenso que el de las fuentes de lava. Ah, ya sé. Es el calor de la vida. Por las murallas decrépitas de Tirashlin. Estás vivo. ¿Cuánto tiempo hace que no me cruzo con alguien como tú? Se sorba los mocos. Eso lo sé hacer. La cuna de alma es la tierra de los muertos y los que aún respiran no tienen su lugar aquí. Eres muy temerario aventurándote a poner los pies en este lugar. ¿Qué puedes contarme sobre la maldición de Frigostinia? Soy yo la que ha maldecido esta isla. Me encanta maldecir. Era mi debilidad cuando estaba en el mundo de los vivos. Maldecía a mis enemigos, a mis servidores, a mis mascotas y a todo lo que me caía en la varita. Incluso maldija a mi propia hija. Pobrecita, ¿no? Evidentemente, desde que soy un fantasma, se ha vuelto mucho más complicado hacer todos los rituales necesarios. ¡Achú! Yo creí que la maldición era obra de Jaul. Sí, y bueno, él participó un poquito. Nada, le damos un panuelo. Es inútil. No poder utilizarlo. Siempre he tenido la nariz sensible. Incluso he conseguido pillar la gripe estando muerta. ¡El colmo! Maldita sea este huesfiado que nunca se acaba. Conozco a un médico que ha encontrado una vacuna para el huesfiado. ¿De verdad? En ese caso, ve a verle inmediatamente y tráeme un remedio. O si no, te maldigo y te convierto en porcazo. ¿Qué le decimos? ¿Y un acato órdenes de la parte de un viejo octoplasma con mocos en la nariz? ¿Negarte a salir corriendo? Venga, esta segunda. No acato órdenes de una caquita como tú. Podrías mostrar un poco más de respeto. Pero no te falta razón. Ayúdame y te contaré más cosas sobre la maldición. Ok. Ahora sí hablamos el mismo idioma, marica. No joa. Vamos a ver. ¿Qué dicen aquí? Surprise, I'm back. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Bueno, no sé. A ver, Albert Pes. ¿Tienes un remedio para curar a un fantasma huesfiado? Estoy desbordado. Y encima, ¿tengo que curar a los muertos además de a los vivos? ¿Pero cómo quieres que lo haga? Bueno, me has ayudado. Así que voy a hacer una excepción. Antes de poner a punto mi vacuna, había experimentado con distintas mezclas. Una de ellas era muy eficaz. Curaba todos los síntomas del huesfiado de forma permanente, pero provocaba parálisis en los pulmones. Y esto llevaba irremediablemente a la muerte. Afortunadamente, estos efectos secundarios no afectarán a tu enfermo. Hostia, es una buena idea, ¿eh? Te voy a preparar una dosis. En cualquier caso, necesitaré baba de caniglú para impedir que la mezcla se congele. Este tipo de ingredientes no se vende en el burgo. Así que vas a tener que aventurarte en el bosque de los pinos perdidos para tomar unas muestras directamente de dichos seres. Pues nada. Easy peasy. Ehm, ¿eran cuántos? Cinco, vale. Vale. Ehm, pero si no me equivoco, eran 100% de drop, ¿no? Al contrario de lo que la creencia popular afirma, los colmillos de caniglú no están hechos de baba helada. Y esta muestra que has tomado no hiela ni siquiera muy bajas temperaturas. Este milagro de la naturaleza permite que a los caniglús babear todo el día sin tener la boca fría. Alrighty. Nada mal. Aquí tenemos a uno, por ejemplo. Quiero ver. Tak. Ah, mierda. No hemos visto... Espera. Que pereza. No hemos visto si era 100% de drop. No pasa nada. Mmm, esto lo vamos a poner aquí. Y así. Tak. Tak. Uno, dos, tres. Vale, sí. Así. Y así. Y así. Poder, en realidad deberíamos matar al... Que pereza. Igual lo puedo deshechizar. Nice. Y... Podría... Vale, tiene suficiente vida como para resistir. ¿Lo mato? Lo mato, creo. Let's go. Tuma. Tumea. A ver, aunque me pegue luego robaré una barrera de vida. Tumea. Let's go. A ver, creo que si era 100% de drop. A ver, bestiario. Tak. Esto. No es 100% de drop, copón bendito. Chicos, voy a reiniciar, ¿vale? Ya vuelvo. Ya estamos de vuelta. A ver. Por supuesto necesitamos... 5 caniglús. Bueno, 5 babas. Mira, vamos a darle a este. A ver, con reto y todo. Pero espera, antes de hecho... Antes de darle... Vamos a darle a este ginsengcito. ¿Y este pino? Joder, pino... Creo que ahora tengo como 800 de pino, tío. Y no voy a vender. A ver. Vale. Prefiero darle el frigoquero primero. Uh, qué buen reto este. Vale, mira. Lo vamos a poner aquí. Y simplemente... Tak, tak. Vale. Toma. Le pego así. Tak. Toma. Toma. Madre mía. Riquísimo daño. Creo que el caniglú... Digo, creo que el guardián se va a morir. A ver el daño que me pegan. Por ahora no mucho. Pero es que me pegan... 100% de erosión, tío. 100% de erosión. Vale. Este ya está muerto. Puedo usar una catarata. Para aumentarle de tamaño y todo eso. Así. Y a mía. Vamos así. Y mira el daño, tío. 480. 569. Ha pegado 1500 mi guardián por la cara, tío. O sea, tengo una invocación que pegó 1500. Pero creo que ya está muerta, ¿no? A ver, por favor, no. Uf. ¿Me lo mata? No. Me lo ha matado. Me lo ha matado. ¿Pero por qué? A ver, hago esto. No debo matar al otro. Porque si no, pierdo el reto. Así que... Joder, no puedo hacer ninguna cosa, tío. Nada. Así. Mira, mira, mira el frostich. Mira el frostich. Let's go. Creo que lo bendí casi todo ya. Let's fucking go. La, 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 la. A ver, qué pereza. Este jabajo cero me va a empujar. Ah, cómo lo odio, bro. Alan, muérete ya. Caca. Ay, no tiene nada. No tiene estado. Soy subnormal. Black. Le voy a pegar, por ejemplo, a este con esto. Así. Y a mí ya. Vale. Mirad mi vida máxima. ¿2.386? ¿2.027? ¿Es cuando saldrá Unity? Madre mía, madre mía. El daño que me hacen, eh. Vale, drenaje. Catarata. Y, por ejemplo, esquirlas, ¿por qué no? ¿1583? 1400, madre mía. Vale. Ok. A ver, obviamente no me mata, pero casi, eh. Vale. Joder, 1100 y pico de vida, madre mía. A ver. 3. Nice. Nos falta uno. Nos falta uno. A ver dónde podríamos conseguirlo. Aquí. Este está de maravilla. Eh... Venga. Este mismo. Pues voy a matar primero a esta caca. Así. De hecho, la cagué. Maldita sea. Ok. Es que quiero matar al jabajo cero porque, mira, empuja y hace perder tiempo, tío. Y no tenemos tiempo para mariqueras. ¿Vale, marico? Tac. Tac. Muy bien. Voy a ponerle guardián. Joder, tío. Es que guardián pega demasiado. Es que no puede ser velat. Nada, GG. Let's go. Por favor, por favor, dame el maldito... Dame la maldita baba, por favor. Bien. Además me dio la goma de mascar. Vamos a hacerla ahora. Sabes que es simplemente darle doble clic. Y claro, se la tenemos que dar a... Mac Friguer, ¿os acordáis? Que esto nos daba... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto de aquí. Fragmento de cama. A pesar de su escaso valor, Don Limpio colecciona estos fragmentos y está dispuesto a pagar un camadelo a que le traiga 10, ¿sabes? Así que mira, le damos la goma de mascar y nos da el fragmento de cama. ¿Os enseño dónde hay que entregarlo? Creo que era la tienda de comestibles. A ver, ¿cómo odio el escara... el vuelo ceronte, tío? Lo odio, tío. Estéticamente es tan caca. A ver, era este, ¿no? Sí, señor. Hablar. Cambiar fragmentos de cama. Mira, ¿ves? Has perdido 10 fragmentos de cama y has conseguido un cama de hielo. Otra cosita que me gustaría enseñaros... Es esto de aquí. ¿Dónde está esto? Libro sellado. Este libro sellado está en un estado lamentable. Forzar su apertura puede volver a inutilizable. Harías mejor confiándoselo a un profesional. ¿Pero a cuál? Le damos doble clic. Empezamos la misión obscurantismo. Esto se obtiene básicamente matando mobs de Tengu Helifux, ¿sabes? En la zona de Helifux. Y se lo tienes que dar... Se lo puedes dar a Hipólito Termia o al que está en la torre de los archivos. No me acuerdo los... Había uno que te daba 20.000 camas y otro te daba como una cama de hielo o algo así. Mira este libro sellado. Es un milagro que este libro no esté hecho a trizas. Si me lo dejas, quizás pueda restaurar lo que te parece. Le damos el libro. Nos da dos fragmentos de cama. Puff, es una mierda. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Y qué estamos aquí de chill, tío? Mierda, ¿por qué le he dado clic a la cocahuilla, tío? What the fuck? A ver, así. Me gustaría dropear otro. Lo que pasa es que el rato de drop es muy bajo, ¿no? A ver, aquí. 1,45%. Madre mía. Igual lo voy a intentar. Pero sin animaciones de combate. Tac. Vale. ¿De último a quién? A este. Easy peasy. A ver, así. Le quito agilidad. Voy a matar primero al Yomi. ¿Por qué pega tanto? Este cabronazo. Madre mía. De hecho, creo que hasta debería matar al mago Helifux primero. Sí, señor. De paso que me trae así. ¡Qué pereza! Vale. Ok. Al menos nadie erosiona. Eso es lo bonito. A ver, tributo. Contribución. Mira del daño ahora al mago Helifux. Mira ese daño, papi. Hala, para tu casita. Sin pijama, sin pijama. Creo que puedo deshechizarme. Nice. Polaridad. Vamos así. Ok. Glaciarsito. Casi lo mató. Y a mí ya está bien, creo. Nice. Tributo. Y nada, ahora simplemente lo reventamos. Tac. 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 Vale. A ver si lo conseguiremos. Es que lo dudo, tío. Porque es un 1%. Madre mía. Joder. O sea, que tuve suerte cuando lo conseguí antes. Madre mía. Aquí primero... Ok. Fenomenal. Me gusta. A ella le gusta. A ver, lo vamos a traer. Tac. Para que el mago no me pegue. Ok. Cataracta he pegado. Sí, señor. Ok. Casi lo matamos. Yo quiero probar. Yo quiero probar. Joder. Castañazos que me han metido. Me gusta cuando dice... Vale. Ok. Ok. A ver. Por favor, por favor, por favor. Nada. Pero chicos, también conseguimos la carne magra que mira cuánto cuesta, tío. 1.350 camas la unidad. Eso está roto, tío. What the fuck? A ver, vamos a por este mago. Ay, qué pereza de mapa, ¿no? Lo bonito es que... Lo puedo matar de lejos, tío. Más o menos. Creo que me atrae desde aquí, ¿no? Es que a veces atrae y a veces no. No lo entiendo. Nice. Vamos a darle un intento más y ya está. Porque si no... Vamos a estar aquí todo el día. Vamos a estar aquí todo el día. Bueno. Un mob de dos o tres mejor. Aunque... A ver, así. También le quito agilidad. Por si acaso. Nice. Lo mismo. Y ahora normalmente lo mato ya. Let's go. Uy, nada. ¿Y la tibia cuánto cuesta? 2.000 camas. Joder. Tío, aquí se hace camas, ¿eh? Aquí se hace camas. Puf, manos limpias o... Vamos a darle a primero porque sé que hay que matar a este. Tac. Lo van a curar, por supuesto. Ok. Jijijaja. Uh, qué rico. Porque aquí... Los mato. Ay, lo malo es que van a empezar a escaparse como unos cabronazos. Madre mía, qué pereza. Así que... Ay, 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 vaya mis click más caca. Joder. Nada, tengo que quitarle su huida y tal. Como ahora. Ok. ¿Cuánto se cura? 275. Ok. Me gusta cuando dice... Vale. Please. Please, dámelo. Please. Please. Hostia, por favor. Bien. Lo conseguí. Lo conseguí. La, 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 la. Joder. Madre mía, qué suerte. Mira, tío. 2.000 camas. 2.600. 2.300. Tío, como 5.000 camas. Literal. Qué pro. Eh, nada. Todo esto, ¿para qué? Para enseñaros... Eh, que le podéis dar el libro a otro. Vamos a dar doble clic. Vale. Obscurantismo. Empezamos otra vez la misión. El otro nos dio dos fragmentos de mapas. De camas. Este, ¿qué nos va a dar? ¿Dónde has encontrado eso? Has hecho bien trayéndomelo. Podría haber caído en mal las manos. Me lo dejas, ¿verdad? Sí. Ah, también nos da dos fragmentos de mapa. Qué basura. Has elegido bien. Voy ya mismo a los archivos a registrarlo. Toma unos camas por las molestias. Te daré más si encuentras el libro. ¿Qué más me puedes contar? Escucha. Si nuestro alcalde quiere castigar al conde contra atrás, es para contentar a Jowli y obtener su clemencia. Vamos. Que o te cargas al conde contra atrás o te olvidas de esta historia. Bro, antes me acuerdo que uno te daba camas de hielo y el otro te daba 20.000 camas, creo. Lo que pasa es que creo que hay mucha gente que empezó a abusar creyéndose teams de 8, ¿sabes? Y con set prospección y nada, se iban a Tengu y tal y cada uno dropeaba un libro cada vez. Era de locos. Creo que por eso. A ver, agüito otra vez. A ver, ya que tenemos las 5 babas, se lo podemos dar. Tac, toma la baba de caniglú. Perfecto. ¿No te ha costado mucho cargarte esas criaturas de dientes largos? Espera un momento y ya está. He optado por una mezcla gaseosa. Me parecía más apropiado teniendo en cuenta la naturaleza etérea del sujeto. Si insistes, te puedo preparar un supositorio, pero eso va a llevar algún tiempo y la verdad es que no me viene nada mal. Nada bien. Bueno, pues tendrá que conformarse con la versión gaseosa. Muy bien. Te dejo, tengo... Te dejo. Tengo 3 casos de ginnitis y 2 amputaciones de miembros helados me están esperando. Madre mía. Madre mía, madre mía. A ver, cura de alma. Dice aquí... ¿Alguna de los 179 más para una receta pago? Generalmente los crafteos de gremio son gratis. Sí, pero a veces no todos pueden y es más llamativo si hay ganancias. Eso es verdad, madre mía. Pimienta sí entiende, ¿eh? Pimienta es... Hombre de negocios. Nada, le mostramos el remedio, aunque espera, quiero verlo. Remedio mortal, mira cómo es, tío. Este pulverizador contiene un remedio radical contra el huesfiado. No hay nada mejor que una buena muerte... Que una buena muerte para acabar con cualquier enfermedad. Nada, le mostramos el remedio. Se sorbe los mocos. ¿Has encontrado lo que te pedí? Por las entranes humeantes de un pek maloliente. Por fin un servidor que no fracasa. Venga, pulveriza mi ectoplasma con ese mejunje. Ah, siento como los miasmas se evaporan. Si yo fuese una maga buena, te lo agradecería. Pero como soy más bien una bruja mala, te demostraré mi satisfacción dejando que vivas. Nada, voy a... Por favor, háblame un poquito de la maldición de Frigos. Quiero saber más sobre la maldición, marica. Pues sí que tienes ideas. Mira que eres listo. Has debido comprender que yo no tenía nada que ver con lo que sucedió aquí. Cuando Jaul dio libre curso a su cólera, yo tenía otras cosas que hacer. Y otras víctimas que torturar. Cuando me encontré en esta playa, tras algunos desengaños en Amagna, me di cuenta de que no era la única que erraba siendo un espectro. Pero no soy la responsable de lo que les ocurrió a esos malditos marinos. He creído entender que Ben Ripata y su tripulación estuvieron encadenados en este lugar. Porque el santo Olvido, se llama este santo, les había confiado un trabajo que debían realizar durante toda la eternidad. Ya no sé más sobre el asunto. Ay, qué pereza. Soy mala, cruel y detesto a los líneos. En particular a los recién nacidos anunciados por profecías estúpidos. Pero no soy una ingrata. Voy a pagar la deuda que tengo contigo haciéndote una revelación. Si tienes que hacer un papel en el destino de Frigost, entonces las Nordes podrán mostrarte el camino. Encuéntralas y encontrarás lo que buscas. ¿Quiénes son las Nordes? Se dice que son más viejas que ciertos dioses. Para hablar con las tres Nordes, debes entrar en la caverna del destino. Ningún mortal conoce la posición exacta de este lugar. Pero los espíritus y los difuntos no están limitados por los sentidos de los vivos. Toma este ojo. No lo necesito. Él te guiará. All right. Cuando hayas encontrado la caverna, tendrás que lograr entrar dentro. Necesitarás tres ofrendas. Un eco del pasado, un presente inesperado y un fragmento del futuro. ¿Dónde puedo encontrar esto? A los fantasmas les encanta hablar con voz sepulcral que parece venir de la ultratumba. Por mi parte, yo nunca he empleado tales trucos para asustar a mi auditorio. Dirígete mejor a los espectros de la zona. Seguramente terminarás por encontrar un eco del pasado. Los fragmentos del futuro son cropúsculos mágicos creados por ciertas criaturas elementales. Como aquellos que encontramos en las lágrimas de Runegrido. Para acabar, un presente inesperado no es más que un regalo sorpresa. Las nordes son muy bromistas. Ya te darás cuenta. Ok. No sé si puedo empezar a dropearlo ya, ¿sabes? Porque dice que debo... Debo entrar primero. Así que... Bueno, vamos a ver si podemos ahora mismo dropear. Vamos aquí, a por estos. A ver si lo podemos hacer. Tac. Conquistador, este está bien. Vamos a verlo así. Ya quiero probar tú. Probar tú, probar tú, probar tú, probar tú, probar tú, probar tú. Tac. ¿Me puede empujar? Vale, no. Uh, tiene peitank. Se lo puedo deshechizar. Let's go. Let's go. Let's go. Tac. Tac. Lo mato. Y me quedo en su casilla para hacer conquistador. Este no empuja. Yo pensaba que empujaba. Lo juraría. What the fuck? Quizás de cerca no empuja. No estoy seguro. Así. A ver. Hostia, pues no me está empujando. Bleh. Tac. Hoja astral, manifestación, hoja astral. Ráfaga traspasadora. Pues no lo hemos dropeado. No estoy seguro si se dropea ahora o no. A ver. Es esto de aquí. Echo del pasado. Son 15%. Bueno, puede que simplemente hayamos tenido mala suerte. Vamos a hacer este. ¿Quién hay que matar primero? Ah, este Harpirata. Pues nada. Tac, tac. Y... Catarata. Catarata ya se lo he pegado. Tizóncito. Toma. Ráfaga. Ok. A ver. Yo creo que animaciones está bien. Eso, eso, eso. Sí me gusta. Todo es cerquita mío. Vale. Toma. Irrá. Uy, uy, uy. 181 de escudo de Dofus Esmeralda por 3. GG. Si señor era este. Lo mato. Nice. Ahora hay que matar al otro. Al otro Harpirata. A Torrente le sale en la segunda sala y a mí nada. ¿Esto dónde? Grabe el NPC del Bulbis. GG. Tac. Catarata. Creo que lo mato con trazo flamígero y drenaje. Mira esto. 817. 676. 676. 676. Casi lo mato. Let's go, tío. Nada. Lo matamos. Ah, no lo maté. What the fuck? ¿Aún no lo mato? Bro, muérete ya. Vale. Y ahora mato al fantimonel. A ver si me lo da. A ver... Pues no me lo da. Yo creo que primero tengo que ir a la zona. ¿Sabes? Qué mal está hecho, eh. Esto de los textos a veces. Es como que te dan a entender que primero tienes que irte a dropear las cosas y no entrar a la taberna. Digo taberna. A la caverna. A ver, ojo de bruja nos había dado Badmorma. Ya han utilizado muchas veces este ojo. No cuentes con él ni para ver mejor, ni para comer más. What the fuck? ¿Comer más? ¿Cómo? ¡Alto ahí! Nadie penetra en la caverna del destino sin la aprobación de su guardián. Puedo entrar. Si deseas entrar en este lugar sagrado, entrégame un eco del pasado, un presente inesperado y un fragmento del futuro. No cuentes conmigo para que te explique dónde puedas encontrar todo eso. No te voy a dar el trabajo masticado. Pues nada, vamos a encontrar cómo hacerlo. Tío, pues ves, qué pereza. Primero que había que... Primero había que activar esta misión para poder dropear. Esto a mí no me gusta. A ver, vamos primero ahora a lágrimas de Ornigredo y aquí estamos. Tenemos que matar un atomístico si no me equivoco. Creo que es solamente él el que te daba... A ver, efectivamente. Atomístico. Esto. Fragmento del futuro. Y la solfatara lo da. Nope. El ventazador tampoco. Solamente es el atomístico, eh. Ojito. 18%, por cierto. Madre mía. Aquí tenemos uno. Let's go. Solito. Qué buena suerte. Manos limpias. Eh, 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 eh. Es lo que vamos a hacer. Vale. Eh, venga, ya va. Atributo. Catalata. Guadani elemental. Tal. Vale, no pega nada. Vale. Ok, vamos a ver si con Manif. Si no puedo usar Creation. Y otra Manif. Así lo mato con manos limpias. Please, dámelo. No me lo dio. Shit. Qué mala suerte. Nada, a seguir así. Hasta encontrar alguno así bonito. Delicioso, lindo. Ah, nada. A ver, algún mob en el que haya dos. Estaría guay. Nada por aquí. Aquí está la Vengadora. A ver, lo voy a linkear en el gremio por si acaso alguien lo necesita. Por si alguien lo necesita. Yo no. Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Vale, vamos a hacerlo así. Catarata aquí. Y aquí. Tac. Eh, así. Ráfaga y una sobrecarga. Madre mía, cuando tengamos daño elemental. Bro, ahí se van a enterar. Ahí se van a enterar. Ok. Tac. Eh, no sé si puedo matarlo así. Dos de vida. Me cago en la... No joda. Vale, ya por fin. Tac. Sobrecarga. Yamilla. Yamita, perdón. Y nada. Ahora sí que sí. A matar a este cacas. Venga, un turno más. Un turno más. Por favor, damelo. Por favor, damelo. Por favor, damelo. Por favor, damelo. Por favor. Yes, me lo dio. Let's go. Pues ya tenemos el fragmento del futuro. Esta extraña partícula girada a gran velocidad alrededor de un atomístico. Casi te das en todas las narices con ella. Algo que hubiera comprometido tu fututo. Fututo. O sea, yo creo que hay un error. Una verdadera paradoja temporal. Let's go. Ahora nada. Vamos a por lo del pasado. Esto sí también. Todos los mobs lo dropean, ¿no? Si no me equivoco. Fanclasma. Sí. Spirit. No, ¿dónde está? Sí. También. Creo que todo. Sí, señor. Lo cual hace que esto sea un poquito más fast sell. Vale, este es el que quema tal. Pues nada. Se va a enterrar. Toma. Rra. Rra. Pa, 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 pa. Vale, así. A ver si lo bato, tío. Tizón. Let's go. Lo maté. Madre mía. El daño asquerosísimo. Bleh. Bleh, 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 bleh. Vale. Y catarata. Guadáñe elemental. Let's go. Ha pasado turno, tío. Ha dicho nada. No puedo contra este pro. No puedo contra este pro. No joda. A ver. Let's go. Lo conseguimos. Lo conseguimos. La, 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 la. Ahora, chicos, simplemente necesitamos ir al lago de Kania. Nos equipamos nuestro peliper. Esto es muy importante, por supuesto, para caminar con más estilo. Y tenemos que ir al taller de empaquetado de regalos. Mientras tanto, ¿qué dice aquí el eco del pasado? Los lúgubres alaridos de los piratas fantasmas aún te tormentan. Uuuu. 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 Bleh. Aunque, bueno, no sé si es así o si es uu, 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 uu. Uuuu. Bro, necesito ayuda. ¿Te imaginas que es así? Los lúgubres alaridos de los piratas fantasmas aún te tormentan. Uuuu, uuuu, uu, uu, uu. Breh. Yo también quiero la promoción. ¿De qué hablan aquí? Hola, ¿a mí me puede acomodar mi rango, por favor? Y ya cumplí con los siguientes... Puesto. Ay, bros, chicos, por favor. Es que eso... A ver, tac, gárgola, vale, poppick también. Es que... Breh. Sinceramente. No, no estoy acostumbrado a hacerlo. De hecho, hay gente que necesitó hacerle por el XP. Aquí, por ejemplo, a Brandex le vamos a poner gárgola. 5%. Ehm... Fortino, gargolinea este, le vamos a poner, tac, gargolator, 5%. Ahí también, 5%. Y listo. Bueno. Ay, ay, ay. Cositas de jefe de gremio, tío. Comprar-vender. Era regalo sorpresa. Ya lo compramos. Y ahora... Simplemente le vamos a dar click. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué no? Una madera de nogal. Y tenemos el regalo sorpresa. Let's go. Tac. Gritabu. Desde Sufokia. De nada valen. De nada valen. Tío, el agua del grifo yo creo que nunca más la voy a beber. Aunque, bueno, me va a costar dinero, ¿eh? Beber solamente agua embotellada. Pero es que está mucho más deliciosa y mucho mejor, de verdad. Me siento hasta más sano, tío. Joder, la del grifo me parecía barro, tío. ¿Puedo entrar? Tome lo que me pediste. Está todo. Así que estoy dispuesto a dejarte pasar a la puerta de la caverna. Con la condición de que me bates en duelo. ¿Por qué pones esa carne escandalizado? Soy el guardián. ¿Pensabas pasar sin pasar antes sobre mi cadáver? Venga ya. No serás tan inocente, ¿no? Venga, vale. Te reviento. Este es uno de los mobs más easy peasy que puedes tener en tu maldita vida, bro. Es literalmente un mago helifo, solamente que tiene como el doble de vida. Pero ya está. Literal, tiene 3 PM. O sea, what the fuck, ¿sabes? Hostia, nada mal. Pegamos como 1500 de lejos. Con este combo. Más incluso. Como 2000. A ver, tiene 2994, ¿no? No hemos pegado ningún crítico. Eh, pues por ahora hemos pegado como 1700 casi. Nada, lo matamos ahora. Yo quiero... Uh, espera, ¿sabes qué? A ver si puedo hacer reto, de alguna manera. ¿Cómo podría hacer reto? O sea, yo creo que así está bien. Let's go, retito hecho. Porque sí, ¿sabes? Porque me sale del nabo. ¿Me puedes dejar pasar? Me has vencido. Te has ganado el derecho de acceder a las tierras de las Nordes. Límpiate los pies antes de entrar. Y no partas nada. Gracias. Ok. Pues mira, ya estamos aquí. Con las Nordes. Chicos, las Nordes son... Son parte muy, muy importante de la historia de Dofus en general, ¿sabes? Las vamos a ver mucho tiempo. Y sobre todo en las misiones más importantes del juego. A ver, vamos a empezar por Clothurt. ¿Quieres jugar conmigo? Vamos a jugar a que yo soy una princesa buena y tú un monstruo malo que quiera raptarme. Como yo seré también una guerrera más fuerte que Sonia, la Roja, te cortaré rodajitas y bailaré sobre tus restos antes de echárselas a los miomiolvajes. Luego, jugaremos a las casitas. Tú te comerás todos los platos que yo preparo. Yo haré pasteles de hielo y sopa de piedras. ¿Empezamos? No, gracias. ¿Quién eres tú? Me llamo Clothurt. Soy la más pequeña de las Nordes, pero no soy la última. Soy yo la que decide qué hilo o qué ovillo vamos a utilizar para tejer el destino. Mi trabajo es muy, muy importante. Aunque eso no impide que prefiera jugar en lugar de trabajar. Es más divertido. Háblame de un poquito la maldición de Frigost. Ah, sí. Lo de Jaul. Deberías haber visto eso. Fue súper genial. Había hielo por todas partes. Las manías de los relojes giraban en todos los sentidos. Bueno, es verdad que ahora hace frío, pero a mí me gusta. Puedo hacer muchos muñecos de nieve. Aunque no me gustó nada que Jaul le hiciese daño a la Dama Azul. Porque a ella también le gusta la nieve. ¿Quién es la Dama Azul? Supongo que es Jeeva, exactamente. Se llama Jeeva. Es muy, muy, muy fuerte y muy guapa. Bueno, no tan guapa como mi hermana, la Chandi. Pero sí que es guapa. Más guapa que tú, en cualquier caso. No me jodas, Clothurt, tío. ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que soltar eso tan gratuitamente? No me jodas. ¿Por qué tienes una rariz tan gorda? ¿Alguien te ha soplado dentro? Ahí te reviento, eh. Ignorar las burlas de esta niña maleducada, Irte. Madre mía, qué gratuito. Pasamos a la Chandi. Bienvenido a la caverna del destino. Aquí es donde se tejen los hilos de tu historia, Funadarkano. Si prefieres vivir en la despreocupación que procura la ignorancia, deberías dar media vuelta. ¿Quién eres? Soy la Chandi. Estoy entre mis hermanas Clothurt y Astroscult. Yo coloco los hilos en el bastidor para poder tejer la trama de tu existencia. Contemplo los motivos del gran tapiz del cosmos. Vigilo que cada uno cumpla con el destino que ha elegido o para el que ha sido elegido. Háblame un poco de la... De esta cosisha. De lo que llaman la Mardisio de Frigost. Tú estás aquí porque buscas respuestas. ¿El mal que afecta a las tierras heladas puede ser curado? Algunos lo creen. Otros lo esperan. Se trata de un mal muy antiguo, que tiene raíces en el origen de los tiempos, cuando el mundo de los doce aún era joven. Para poder comprender lo que ocurrió, tendrás que ir más allá de ti mismo. Tendrás que enfrentarte a peligros que tan solo los grandes héroes pueden superar. Pero todo esto, ya lo sabes. Ajá, obviamente. Jaul no es el único inmortal en haber pisado el suelo de Frigost. Jiva la Sabia también ha tenido un papel importante en los acontecimientos. Y otros protectores también podrían haber influenciado el curso de las cosas. Como quizás aprendas más tarde. Vas a tener que partir en busca de aquellos que pretenden poder poner un término a la cólera del protector de Desiembro. O sea, Jaul. Viven todos en la isla helada. ¿Quién sabe si su verdad no te pondrá en camino de la verdad? Vete ahora. Nos volveremos a encontrar, no te preocupes. Ok. ¿Y qué hay de ti, Astroskult? O sea, yo creo que está cortando los hilos. Obviamente cuando corta los hilos significa que ya va a morir. Oh, este es como si tuviera un pelo en la lengua. Y qué decir de este otro. Con ese color, esa tensión casi insostenible. Otro joven descerebrado que quema la cuerda por los dos cabos. Lo siento, amigo. Tú no me vieras para ser centenario. Pobre y adorable loco. Chac. Chiqui, mejor dicho. Madre mía. Astroskult es la que te puede matar ahora mismo. Pero claro, respetan todo lo que es el destino, ¿sabes? Si tu destino no es morirte ahora mismo, no te van a matar. Porque ellas respetan eso. Si tu destino es ser el número uno pro-legendario pro-youtuber número uno, pues no pueden hacer nada al respecto. Es lo que hay. Tengo tantos nombres que me cuesta acordarme de todos. Pero puedes llamarme Astroskult. Fue la más vieja de las Nordes, la que corta sin piedad el hilo de la existencia, efectivamente. Todo tiene un fin y mi trabajo consiste en asegurarme de que ese fin llegue al momento apropiado. Si no, es un lío. Chac. Madre mía. La cólera de Jaul forma un motivo muy bonito en el tapiz. Todo ese odio, rabia e impotencia, ¿sabes por lo menos lo que empujó al gran chapoteador a maldecir una isla entera? Las locuras de grandeza del conde Contatrás. Esa es la razón que se dan numerosos frigosteños. Empezando por Lario. Una razón muy práctica para cortar de cuajo la controversia. ¿No es así? Chac. Claro, todos pensamos que es la culpa del conde Contatrás. Que ha maldecido la isla. Paciencia, funad arcano. Tómate el tiempo de desplegar el hilo de los acontecimientos. La señora alcaldesa acabará por desvelarte sus intenciones. Es el momento de que te pongas en camino. Nos volveremos a ver pronto. Chac. Ok. Pues nada, salimos de aquí. Esta isla misteriosa. Digo caverna. Es que claro, todos piensan lo mismo, chicos. Todos piensan que es la culpa del conde, el que ha hecho todo esto de... Del hielo, de las anomalías temporales, en Frigost, nadie envejece. Pero bueno, ¿quién sabe? Contarle tu encuentro con las Nordes, omitiendo voluntariamente ciertos detalles. No sabía que las Nordes existieran de verdad. Ellas forman parte de nuestro folclore. Entonces, la que se llama Lachandi te ha dejado caer que los frigostenios quizás hayan encontrado un modo de liberarse de su maldición. Estaba segura. Y es hora que te digo, que te diga lo que verdaderamente quiero que hagas. ¡Ojito! Las intenciones verdaderas de la alcaldesa. Vamos a ver. Soy todo oídos, dime. Antes de eso voy a beber un poquito de agüita. ¡Ah! ¡Qué bien! Es que cansa leer esto, ¿eh? A ver qué nos dice. Muchos ciudadanos del Burgo están convencidos de que si consiguen que el conde no haga de las suyas, la cólera del protector de Desiembro se calmará. Yo no estoy de acuerdo. Aunque la derrota del Contatrash me parece justa y necesaria, no bastará. ¡Ah! Así que lo sabías, cabrona. Tras la glaciación, muchos magos de Poca Monta y algunos pseudocientíficos intentaron que Frigos recuperara su clima de antaño. Pero no creían, de verdad, en el proyecto y todos fracasaron. La resignación y el miedo de traer la ira de Jaul pudieron más. No obstante, desde que la isla ha salido de su aislamiento, algo ha cambiado. ¿Qué pasó? Hemos recuperado la esperanza. Algunos de nosotros hemos visto en ello la señal de una nueva era. Que verá el fin del largo invierno. Un futuro que ahora parece posible. Necesito tu ayuda para entrar en contacto con aquellos que quizás puedan anular la maldición. Bueno, encuéntrales y si son dignos de confianza, todo el Burgo les ayudará en su intento. Porque lo que más deseamos es encontrar el Frigos que hemos perdido. Ok, me lo tengo que pensar, ¿eh? Muy bien, lo comprendo. Avísame cuando hayas tomado tu decisión. Ok. Pues tenemos que ir a ver al general Kyle Cradel. ¿Os acordáis? ¿De quién es? Es el de la Torre de las Órdenes de Brackmar. Porque, bueno, nosotros somos Brackmarianos. Si en tu caso eres Brackmarianos, pues tendrías que ver a... No sé si es a Mayro o a otro. Pero bueno. Y si eres neutro, ¿vale? Neutral tendrías que ver a... Eminencia Gris. Al fin pasé con Dedice Gedehus. En dúo con Redke. Let's go. ¿Qué hueá más difícil? Como 20 intentos. GG. Eh... Orgulloso. Estoy. Bro. Así me gusta, joder. Vamos a ver. General Kyle Cradel. ¿Qué nos dice? Saludos, Brackmariano. Me llamo... Eh... Kyle. Hacer un resumen de lo que te has enterado en tu última conversación. Por el fuego de la famo gruta. ¿No te has dormido en los laureles? Yo veo que al fin sirves para algo. Entonces esa asquerosa de Jiva podría estar involucrada en la glaciación de la isla. No me sorprende. Después de todo, es la peor enemiga de nuestro señor Jowl. ¿Lario quiere encontrar un modo de liberarse de la maldición, dices? Pues eso no vamos a permitirlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, es que... No me gusta mucho la temática Brackmariana en cuanto a la isla de Frigost. Me gusta más la neutro. Porque te da aspecto... Ambos aspectos, ¿sabes? Vas a hacer como si quisieras ayudar a la alcaldesa del burgo para seguir consiguiendo información. No te asustes. A veces hacemos las cosas sutilmente. El momento de atacar a lo bruto para esparcir las eltráneas de nuestros enemigos no tardará mucho. Una última cosa. Me dijiste que te atacó un SRAM enmascarado cuando le hacías preguntas a un Mago Borg. Sí. Ese matón podría ser un asesino a sueldo encargado de hacerte desaparecer. Voy a informarme en la orden del Ojo Putrefacto. Hasta entonces ten cuidado. Que la fuerza de Jowl pulverice a aquellos que se crucen en tu camino, Brackmariano. Let's go. Simplemente tenemos que volver a ver al Alcalde Salario. ¿Visteis que esta misión es larga, eh? Pero bueno, cada vez entendemos un poquito más sobre la historia de esta bellísima isla, tío. Que me pone hasta melancólico. He decidido ayudarte. Let's go. Terminamos la misión. 69.000 camas. Let's fucking go. 5 camas de hielo. 5 piedras de atomísticos, 6.000 camas. 3.000 camas y son 10.000. Bueno, 10.200 aproximadamente. No, 12.000. Sí. Nada mal. Estoy satisfecha. Tras una pequeña investigación, tengo tres pistas que deberían permitirnos encontrar a aquellos que pueden suprimir la maldición. Primero, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a dejar para después. Porque ya nos vamos, chicos. Vamos a intentar terminar con el Dofus Turquesa, ¿vale? Que nos falta ya poquísimo, en verdad. ¿Vale? Solamente Perfossil, Zil y una que otra misión. Así que, chicos, espero un montón que os haya gustado este episodio. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión, ¿vale? Besito en la frente. Y, bueno, hasta mañana, ¿ok? ¡Hasta luego!